La labor que se realiza en el Cena San Gil con temas audiovisuales es muy importante. Por tal motivo realizaron una gala donde se estrenaron las diversas producciones realizadas en el año 2022. Cuatro videoclips musicales y cinco film minutos. La cita fue en las salas de cine del Centro Comercial San Gil Plus. El estreno y lanzamiento de unos videoclips que se grabaron en el transcurso del año. En total van a ser cuatro videoclips en donde hubo participación de 41 aprendices. Entonces hoy se hará esa exhibición de los videoclips que se robaron en este año. Y pues también aparte de eso vamos a mostrar unos film minutos de un concurso de Bogochot que también participamos los aprendices. Entonces estos film minutos también se van a exhibir que pues en total son cinco film minutos. El trabajo que realizan los aprendices necesita apoyo en equipo, roles y organización para sacar adelante las producciones. Es un proceso que viene por parte de las clases. Venimos trabajando hace aproximadamente cinco meses. Se trabaja ese tiempo para la producción de los proyectos. Se trabajaron cuatro videoclips entre dos fichas. Cada ficha se dividió en dos grupos. Y ahí se designaron cada uno de diferentes papeles y roles que cumplieron todos los aprendices. Las otras producciones son Gocemos Diciembre, La Cantaleta de Mi Mujer y Me Está Matando Tu Amor. Y pues soy millonario. La labor de la producción audiovisual es mostrar la idiosincrasia de la región. Además producir piezas de alta calidad. La labor en proceso formativo continúa. Como tal este es un proceso que se viene trabajando con el SENA desde hace rato. Entonces pues los estudiantes de medios audiovisuales. Este es como nuestro primer gran proyecto que es la exhibición de videoclips. Entonces es decir que las fichas que también ingresen harán este mismo proceso de la realización del videoclip. Junto con otros proyectos grandes que pues también se aproximan. Que pues son series, también un cortometraje. Que también pues son proyectos grandes que acá en el SENA pues se realizan los estudiantes de medios audiovisuales. ¡Gracias! ¡Gracias!